3, 2, 1, GO! No sé si se escucha su vocecita porque estoy grabando con Frax, sino con Camtasia. Dale saludando. Hola. ¡Luis, ahí está! ¿Dónde? Eh... ¿Por dónde empiezas? ¿De cuesta? ¿Quince? ¿Quince? ¿Ajá? ¿Oye? ¿Vienes al inicio? Ya encontré una... ¡Vamos! ¡Ah, Aldo! ¡Ah, Aldo! ¡Ah, ahí está! ¡Aí está ahí! ¡Vamos, vamos a meter atrás! Voy aisen de... ¡Ah! ¡What the fuck! Vieda por mí. Yo me voy a ir, aí. Vas a hacer, aí. Vuelve, aí. Otra cosa es que estoy con un pequeño miro que se llama David, él está en mi casa. ¡Oh! Eyyy! ¡Vas a la playa! Y va a jugar y está jugando en mi teléfono Finite Freddy's Two. Noche есть y ya me la pasé. jejeje, lo mataron lo mató Foxy y vamos, lo que vamos a hacer va a ser una partida y una partida ¿ya cayó el te quedas parando? ¿sabes? si, osea acabando de estar yo esta yo le voy a pasar los controles a David y va a jugarse lo que yo me voy a quedar con los audífonos porque no quiero hablar, le da pena y eso que tiene un canal de youtube WTF, ahí vienen viene por mi está divertido este juego, solo que te salen screamers, es del tipo indie ya, creo que ya va a salir el el Final Fantasy, el Slinitoobies 3, ¿no? ya salió pero eso es el demo, el demo se ve genial porque es antes del 1 y del 2 el modo historia bueno, es lo raro que tiene un modo historia es como minecraft, ¿no? que ya va a tener un modo historia WTF osea minecraft con modo historia ¿por qué no te descargas el...? eh, si me ayudas con este estúpido monstruo yo estoy corriendo, estoy buscando papillas a ver si a la playa estoy en la playa bueno, acabo de salirme de la playa no, quédate ahí, voy deje de tronarte los dedos WTF yo no hay un mapa que no WTF WTF web cuesta ha hecho el círculo de la media 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 hoy en la mañana para alejandro sí alejandro el siguiente este de este campo que diste yo sólo siéntate ve y arma mi cúbico cuesta ha hecho así seguramente mañana su vacío que que grabamos mañana no sé lo que quieras no que te dejaste y que ya no me vas a volver a hablar y que pues tú eres el que decía no pues sí pero ya arreglé todo ya vienes ya vienes ya vienes ya vienes estoy en la playa a vales y que no para regresar no te voy a piensas voy a hacer la playa de nuevo soy un teletubi gordito y sin color soy un teletubi gordito y sin color por favor el de vía de nuevo yo no traes a ver si si la prisión ha traído a 3 y lo traído a 3 y lo traído a 3 que si me mata no el bien de mí porque no estás y me mató no me mataron a ver espera dejó buscar a través del servidor pero me mató no 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 para correr es es así donde están y así dijo ajá ajá con el más crea el del chiquito aldo el que da más miedo cual chiquito el del drenaje sí ah le voy a poner como mi nombre aldo aldo de cuantos papillas 25 no de 5 no manches bueno de 10 de 15 está bien de versus no cómo será versus no lo sé pero no lo quiero saber ya ya le puse a aldo ah what's up what the fuck se acaba todo wow alguna vez has visto a lioli quién es a lioli quién es a lioli no 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 al último player a lioli vale y ya hicimos el cambio gente de mis suscriptores ahora david está jugando algún comentario no quiere hablar pasados por mi canal hijos es de la granísima fruta no no vale cheetos bueno ahorita le acabo de poner los audífonos solo porque quiero que escuche lo que lo que es el juego a ver si le do un poquito de miedo ay muere ay muere ese es a aldo ah no ese no es aldo no yo ya morí corre 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 toda la vía estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí el texto es un matrimonio de la vacuna el pp yo no sé ni dónde estoy y bueno creo que no duró tan mucho sólo lo mató y ya voy a volver a jugar sí pero te dio miedo soy el máster escuchaste dentro de las personas no tenemos con él hay otra persona porque yo me salí bueno más bien lo mataron a a es que no corrí a correr con él sí corre mi mamá no me no sé qué pérdida ya estoy corriendo cuando pibón para el inco o al de donde están ayer en el centro de atrás y atrás viene a través de la zona What the fuck Ah, no sé dónde estoy Ah, me mataron, vale, chetos Esto da miedo Mucho miedo Ah, voy a volver a buscarlo, bueno Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿A quién? Al tubi chiquito, ese feo Ah, no, aquí hay uno Lol, ¿quién es el que está dando inicio? ¿Eres tú, Luis? ¿Cómo? ¿Tú estás corriendo? No, yo estoy en el inicio Por eso estás aquí Si estoy poniendo, apagando la luz así ¿Cómo las prendes? Con clic derecho y de buena izquierda Ah, con este, esa es la cámara, porque no hay luz ¿Qué? Esto que no me salió en el grimer A mí no A mí sí Y bueno, creo que terminar esta partida ya se va a terminar el gameplay Porque no quiero alargarlo mucho Ay, qué aburrido Ay, ahorita, luego grabamos más Pero es que no sé cómo aún editar con fraps Bueno, cómo, cómo graba Y acabo, es que no veo nada Sígueme ¿Dónde estás? Todo derecho ¿Qué sale, Charles? ¿Qué sale, Charles? Aquí Eras tú, ¿no? Sí ¿Dónde está? ¿Quién? El teletubi No me espantes, Aldo Corre Oh my God Oye, pero ¿qué es esto? Voy a entrar a ver Oh, what the fuck Estoy explorando, Aldo Estoy explorando Baja con las callanas No sé dónde estoy Creo que yo sí sé dónde estás ¿Eh? Oh, es que, es que estoy buscando dónde estoy, pero No, no, no Es que no veo nada A ver, cierra la cortina, por favor Es que no se ve nada Por favor Cierra la cortina Le dije a mi amigo, no a ti What the fuck ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mmm... Ya, ya veo mejor ¿Dónde estás? Estoy ¿Dónde? Ya te vi, ya te vi, ya te vi, creo Sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ven, 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 sígueme, sígueme, sígueme Encontré cómo se hicieron los teletubis ¿Dónde estás? Te perdí Arriba Ah, ya en las escaleras, ¿no? Ajá ¿En qué alcantarilla? Ah, del otro lado, genio Ah ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Te lo encontraste? Sí, unión, sí, a mí Cerdo Lol, pero cómo gritan Lol, están aquí los dos Yo estoy en una zona verdecita ¿Verde? Sí, creo que es donde, es, no sé, donde hay recipientes raros Ah, lol Y siguiendo ahí, nena ¿Lol? ¡Wow! Encontré, ay, un esgrimer Oye, encontré dónde se hicieron los teletubis Ah, aquí estás conmigo ¿Dónde estás? Aquí No te veo ¿O no eres tú? Ah, sí, 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 yo, ven ¡Oh! What the fuck ¿Qué te pasa? Me salió un esgrimer A mí ya me salió ¿Sabes qué? Voy a dejar que me mate ¿Dónde estás? Los tengo aquí Los tengo aquí Tengo a los dos aquí Los tengo aquí No sé dónde estás Ya salí de la casa Los tengo aquí Los tengo aquí Ah, sí, mátalo, por favor Los tengo aquí ¿Cuántas tu hipopillas faltan? Oye, ¿por qué no me matan? Los tengo aquí No sé dónde estás Aquí hay uno No sé dónde estás Ayuda ¿Dónde estás? ¿Y regresaste a la... Yo, bro, ehm Esto ha sido todo Slendytubis por hoy Y la verdad, sí Y la verdad, sí He pegado muchos gritos Espero les haya gustado Like por la nueva sección del canal Ya saben, like favoritos para más Y nos vemos hasta la siguiente Adiós